Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue? ¿De salud? Mucho mejor. ¿De veras? Sí, porque usted se acordará de que yo tenía reuma en el dedo gordo del pie derecho, ¿verdad? Sí, cómo no. Pues se me pasó. Ah, entonces ya no tiene reuma. Sí, cómo no, lo tengo todavía. ¿En qué quedamos, doctor? ¿No dice usted qué se le pasó? Sí, que se me pasó para el dedo meñique del pie izquierdo. ¿Y eso significa alguna mejoría? Sí, porque como el dedo meñique es más chiquito que el dedo gordo, el reuma que tengo ahora es más pequeño que el que tenía antes. Verdad que sí, no me había dado cuenta. En fin, doctor, le digo el caso que tenemos para hoy. Sí, cómo no, ¿de qué se trata? De un hurto. ¿Qué fue lo que se hurtaron? Una botella. De 83-33, ¿no? No, señor, de vino tinto. Pues llame entonces a los complicados en ese vino tinticidio. Enseguida, señor juez. Albino Blanco de Mesa. Perdió. Luz María Nananina. Aquí, como todos los días. José Candelario Tres Patines. A la reja. Mr. Robert Tubey y Guanestray. Yes, good evening, sir. Pero mira quién llegó, chico. A lo voy. ¿Qué es eso de a lo voy, Tres Patines? Bueno, a lo voy es una clase de pelado que hay. No me interesan los pelados. Que te dejan la greña para adelante. No me interesan, Tres Patines. Esto no es una peluquería, sino una corte correccional. Me lo va a decir a mí, que de aquí siempre salgo yo para la loma, chico. Entonces, ¿por qué dijo usted eso de a lo voy? Porque estaba saludando a la americana. Pues no tiene usted que saludar a nadie. No es obligación de los cubanos siempre rendirle la platicía. No, señor. Y vamos a ver, mister, usted es americano, de verdad. Uy, yes, sir. Mi ser de Oregon. ¿De Oregon o de Yegaipón? De Oregon. ¿Yo no haber estado en Oregon? No, señor, no conozco ese estado. Pero y Oregon es un estado. Claro que sí. ¿Qué creía usted que era Oregon? Una orquesta, chico. No, Tres Patines, nada. La orquesta se llama Aragón. ¿Y de qué estaban hablando ustedes? De Oregon. ¿No es lo mismo? No, señor, no es lo mismo. Eso le digo yo, que no es lo mismo. Pero ¿y por qué suena tan parecido? No lo sé. Ah, no, averíguelo. No, no tengo que averiguarlo. Averíguelo usted, que quiere saberlo. Dígame, americano, ¿cómo se llama usted? Mister Robert Tubey y Juan Estreye. Juan Estreye. Yes. Entonces, ¿será usted pariente de Mister Estreye y Tuve? Oh, yes, sir. Somos hermanos. Hombre, claro que sí. Oye, americano, ¿tú no tienes un primo que se llama Debol? Tres Patines, no se meta en la conversación. Estoy aclarando el árbol ginecológico del americano, chico. Genealógico, Tres Patines. Eso es en español, pero yo lo estoy aclarando en inglés. Pues no aclare nada. Y vamos al caso. Seguro que usted es el acusado, ¿verdad, Tres Patines? Yes. I am el acusado. ¿Qué es eso de I am? Usted quiere decir yo soy. No, no, yo quiero decir que I am. ¿Cómo que I am? Sí, que hay hambre, porque todavía no he comido. Secretario. Dígame. Póngale un sándwich y de multa. Y a ver, ¿quién acusa a Tres Patines? Yo, señor juez. ¿Qué le hizo? Le robó una botella de vino tinto. No diga mentira, señora, que yo no lo robe a ustedes insolutamente nothing. ¿Insolutamente qué? Nothing. Tú no explicas inglés. No, señor, yo no explico más que castellano. Ah, bueno, pues yo no me robe nada. Lo que se dice nadísima. No, Tres Patines, nadísima no hay quien lo diga. ¿Y cómo yo lo estoy diciendo? Porque usted es muy seboruco. ¿Ah, sí? Sí, señor. ¿No le gusta? No, está bien. Ah, bueno. En fin, nadina, dice usted que Tres Patines le robó una botella de vino, ¿verdad? Sí, señor. ¿Tiene algún testigo de eso? Sí, señor. Este cantinero, pregúntele a él para que vea. A ver, dígame, ¿cómo se llama usted? Al vino blanco de mesa. Es usted cantinero, ¿verdad? Claro que sí. ¿Qué cosa voy a hacer con ese nombre, compadre? En efecto, tiene usted razón. Dígame, ¿le consta a usted que Tres Patines le robó una botella de vino a nadina? Sí, señor, porque esa botella se la dio a Tres Patines para que él se la llevara a nananina a su casa. Ah, vamos. Esa botella se la dieron a Tres Patines para que él se la entregara a usted, nananina. Sí, señor juez. La botella era un regalo del americano este que es amigo mío. No, y mío también. Oh, no, Tres Patines. Mi ya no es amigo de Yu porque Yu está mucho carretudo. ¿Quién mí? ¿Pero quién le dijo a Yu que mí está mucho carretudo? Oh, esa girl. ¿Qué girl? Nananina. ¿Y nananina es una girl? Oh, yes. ¿No ser una girl? No diga bobería, mister. Si nananina es una girl, óyeme, yo soy un chicken, chico. ¿Qué dijo usted ahí? ¿Chicle? No, no, chicken. Eh, ¿tú no sabes lo que es un chicken? No, ¿qué cosa es? Un pollito, chico. Ah, ¿tú no me explicas inglés? No, señor, ya le he dicho que no explico nada. Pues debías explicar. Oíste, porque tú quieres que yo te consiga un teacher. No, señor, no quiero ningún teacher. Ah, ¿no? Y no me hable más inglés. ¿Cómo? ¿Que no te hable qué? Inglés. ¿Why? ¿Why? Because no me da la gana y ten dólares de multa por seguir hablando en inglés. Pero si es que no puedo evitarlo, chico. El inglés es un idioma que se nos pega mucho a lo que hemos residido algún tiempo en el norte, chico. Ah, ¿sí? ¿Cuánto tiempo estuvo allá? Oh, yo estuve... Sí, eh... ¿Qué mes estamos nosotros? Bueno, ahora estamos en noviembre. En noviembre. Noviembre. Entonces, espérate, a partir de... Desde que usted llegó, no vaya... Desde que llegué allá. Desde que pisó tierra americana. Sí, estuve, te voy a decir si es noviembre... Sí, noviembre. Noviembre de 1958. 58. Antes de noviembre, ¿qué otro mes que le corresponde? ¿Octubre? Sí. Sí, octubre, noviembre. Octubre, efectivamente. Estuve dos horas allá. ¿Cómo dos horas? Sí, yo salí en el avión que va para Miami a las 7 de la Tumorro. ¿De la qué? Tumorro, chico. Palabra inglesa fabricada en los Estados Unidos, que quiere decir mañana. Ah, vamos, quiere decir mañana. Claro que sí. Tumorro por la Tumorro. Quiere decir mañana por la mañana. Es que eso es difícil. Sí, ¿no? Tumorro por la Tumorro. Y no estuvo más que... Y cabaña por la cabaña. Quiere decir... ¿Eh? ¿Cómo es? ¿Cómo? No sé, eso tengo que averiguar lo que dicen. Tumorro y cabaña. Sí, no, Tumorro por la Tumorro es mañana por la mañana. Ajá. Sí. ¿No tuvo más que dos horas en Miami? No, porque yo enterricé. ¿Usted qué? Enterricé. Ah, ah, ah. ¿Eh? Ah. ¿Te asombra? No, aterricé. Tú también estuviste allí, ¿no? No, señor, que se dice así, yo aterricé. En el avión que llegaba a las 8. Ajá. Y me botaron de allí en el que salía a las 10. Oye eso. Dos horas justas, entonces. Oye, justica, chico, eso es lo que me gusta a mí de los americanos, lo puntuales que son. Vaya, hombre. Venga acá, ¿y por qué lo botaron? Boquería de la gente que se pusieron a pedirme ahí una pila de cosas. ¿De veras? Sí, primero me pidieron mis generales, luego me pidieron el picaporte. ¿A qué? Los detrás de retrato y el nombre... Pasa, pasa, pasa. ¿Para dónde voy? No, no, pasaporte. Pasaporte, sí. Después me pidieron que abriera el equipaje para revirarlo, ¿eh? Sí. ¿Para qué? ¿Para revirarlo? No, señor. ¿Para ver lo que había adentro? No. ¿Para revirarlo? ¿Cómo se llama? Que lo que cobran el pasaje, no me vean. Entonces, pero me conviene que sepa que voy a ir. Sí, para que no sepan que usted va en ese viaje. Sí. ¿Y cómo hizo usted ese viaje, entonces? Bueno, yo sentado en un ala del avión. ¡No! Sí. Por cierto que llegué a Miami empapado, porque en el camino me cayó un water zero. ¿Un autogiro? No, no, water zero. ¿Y eso qué cosa es? Un agua cero, chico. En inglés agua se dice water, ¿no? Sí. Y cero se dice cero. No me digas. Sí, lígalo los dos porque tú... Pote, sí. ...es de caer el aguacero arriba. Sí. ¿Y el viaje de regreso lo hizo también sentado en un ala? No, el de retroceso. Sí, el de regreso. Sí. Sí, no, a la vuelta me trajeron en el departamento de los linkipajes, ¿tú sabes? ¿De los qué? Y linkipajes. Equipajes. Sí. Equipajes. Se acotaba en un colchón allí. Ajá. Y ahí sí vine cómodo, chico, porque el colchón era de look money. ¿De qué? Look money, chico. ¿Qué cosa es look money? Mira, guano. Lo que pasa es que en inglés mira se dice look y guano se dice money. Vaya, hombre. Y esa fue la única vez que estuvo usted en el norte. Bueno, suelto sí. ¿Cómo que suelto sí? Sí, porque la otra vez que yo estuve en el norte se me presentó un problema allí porque, oye, me da la casualidad que se le atraviaron dos gallinas, una americana. Ah. Y uno de los jueces que tenía allí se puso bravo conmigo porque yo no lo entendía. ¿Cómo que usted no lo entendía? No, porque resulta que el juez me decía, tú entendéis, tú entendéis. Y yo le contestaba, no, yo no entiendo nada, ¿qué es lo que pasa? Y usted está seguro... ¿Qué pasa, americano? No, no, pero espérese, espérese, espérese. ¿Usted está seguro de lo que decía él era, tú entendéis? ¿Cómo que si estoy seguro? No sería twenty days. Twenty days. ¿Qué quiere decir eso? Veinte días. Ah, eso mismo tiene que haber sido. Porque esa fue la parada que me echaron allí en Envivades para cumplir por las dos gallinas. Entonces, ¿tú entendéis de veinte días? No, twenty days. ¿Tú entendéis? Y usted entendía, ¿tú entendéis? Sí. Sí. Fueron veinte días, twenty days. Secretario, póngale dos gallinas de multa por esa confesión. ¿Cuánto? Dos gallinas. Oiganme, nananina, ¿usted sigue teniendo crías de gallinas en su casa? Sí, pero tengo dos perros en el gallinero, ¿eh? Para que me cuide las gallinas. Entonces me da el corazón que las voy a tener que cumplir también. Bueno, pues cúmplala. Y dígame usted, cantinero, ¿por qué fue usted el que le dio esa botella a Tres Patines? ¿Por qué esta señora y este americano fueron anoche de paseo a la playa de Marianao y se sentaron en un puesto de fritas que yo tengo, me diste? Ah, usted tiene un puesto de fritas en la playa. Sí, señor. Sí, un puesto de fritas, tamales, croquetas, perro caliente, dicobolador, etcétera, etcétera. ¿Y qué? Etcétera, etcétera. Caballero, ¿tú puedo creer que yo nunca he comido eso? Cállese, Tres Patines. Y dice que la gente que lo ha comido, que bueno, pero... ¡Cállese! Sí, vamos a ver, Mr. Robert. Usted fue con Nananina a dar un paseíto hasta la playa, ¿verdad? Oh, yes. Hasta la playa de Marrañao. Marrañao, no. María Nao. Él lo dice en americano. Cállese la boca. Tú ves, eso en americano se dice, set up. No me importa cómo se diga, ¿se va a callar, sí o no? Yes. No me hablen inglés. All right. Diez pesos más de multa. A ver. Siga, Mr. Robert. Usted fue con Nananina a la playa, ¿no es eso? Oh, yes, sir. Porque Nananina está mucho simpática y mucho rumbera. Ella baila muy bien el cachan-chan. No, 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 americano. El cachan-chan no, chicos. No, el cha-cha-cha. Oh, yes, Nananina. El cha-cha-cha. Y también baila muy bien el guagua de la coa. El guagua de la coa no, chicos. El guaguancó. ¿Cómo el guaguancó? Sí, lo que se baila allí es guaguancó. Yes, yes. Yes, pero guagua de la coa, cuando coge un bache, también baila. Sí, pero ese es un baile distinto, americano. Bueno, bueno, déjenme eso ya. Explíqueme, Nananina, ¿qué pasó en la playa? Pues nada, que nos sentamos en el puesto de este señor y el americano pidió un highball que se vio un poco raro. A mí me parece que ese highball no era de whisky, ¿verdad que no? No, no, porque el whisky se me había terminado a mí. Ese es un highball especial inventado por mí. ¿Y qué es lo que lleva ese highball? Gasolina, agua mineral. Se llama highball a los ruta quince. No me digas, y eso es bueno. ¿Cómo no, chico? ¿Cómo no? ¿Tú te tomas tres, óyeme, highballes de esos? Sí. ¿Te dan crank y sales caminando a 70 kilogramos por hora? ¿De veras? Ah, lo único malo es que si alguien te hace seña, tiene que parar en donde haya una peo, ¿oíste? Yo no conocía ese highball. Ah, no, con eso se goza... Ah, sí, ¿no? ¿Usted se toma un highball de eso y sale para la calle a darle una bofeta a cualquier? Sí, sí, y a cada vez que me hace seña de parar, donde quiera que haya una peo, paro. Pero la última parada siempre es delante de un peo. ¿De un qué peo? De un policía. Ah, de un policía. Venga acá, ¿y qué más pasó, Nananina? Pues que yo pedí una copita de vino, y me gustó tanto este vino que el americano me regaló una botella. Ah, usted le regaló una botella de ese vino a Nananina, ¿no? Oh, yes, sir. Me pagaba botella a Cantinero para que él mandársela a Nananina, a su home. ¿Y usted mandó esa botella al home de Nananina? Sí, señor juez, pero no llegó a home. Tres patines la sacó agua en tercera. ¿Y eso? ¿Usted mandó la botella con tres patines? Sí, señor. ¿Y qué hacía usted por la playa, Tres patines? Bueno, chicos, tocar la guitarra y cantar décimo agujero de esa, porque tú sabes que ahora yo me metí a artista, ¿no? Artista, rompetímpano es lo que es usted, hombre. No me da de rompetímpano de qué, yo sí, yo canto muy bien. De manera que yo andaba por allí con la guitarra mía, mirando a ver si le podía disparar un golero, una décima a alguien, para cogerle su par de pesetas. ¿Tú te das cuenta? Sí, conozco eso. ¿Tú cantas por la playa también? No, señor. Lo conozco porque lo he visto hacer, no porque lo haga. No, yo te lo preguntaba porque si tú tienes, por ejemplo, buena voz y sabes tocar instrumentos vegetales, el... ¿Qué cosa? Güiro, ¿sí? Güiro, maraca. ¿Sí? Pues, ¿podría hacer un dúo de dos conmigo? No, señor, no podemos hacer dúo ninguno. Ya tú ves. Y acabe de decir lo que pasó con esa botella o lo condeno sin oír. Bueno, pues, lo que pasó fue que cuando Nananina y el americano se sentaron, yo me encerqué, me quité el hat y le dije al Johnny, do you want que le cante algo, mister? Le he dicho que no me hable en inglés, Tres Patines. No, si yo no estoy hablando contigo ahora, estaba hablando con el americano. All right, sigue entonces. ¿Qué le contestó el americano? Dice que yes, dice él que yes. Entonces yo me hice así, puse el hat encima de una cheer, sujeté la guitarra con una hand, empecé a tocar con la otra hand, oíste, y canté una décima de lo más beautiful. Beautiful. Yo creo que es que le sobra el beauty. ¿Por qué? ¿Por qué sobra el beauty? Porque la décima no era beautiful, chico, era funnama, chico, funnama. Oye, usted no sabe lo que es arte, señor. ¿Arte de qué, hombre? El gato mío, cuando le pisan el rabo, canta mejor que usted, pa' que lo sepa o algo que no lo puse. Bueno, sin guitarra, pero sin guitarra. Bueno, dejen eso ya. Usted cantó una décima, ¿no es así? Sí, entonces cantó una décima apropiada para los americanos, que es medida de casillas o los consonantes. Entonces me dijo que tomara algo, y yo por no desairarlo pedí un water of dollars. ¿Y qué cosa es un water of dollars? Hombre, por Dios, un water no es agua. Sí. ¿Y un dólar no es un coco? Sí. Ah, un water of dollars. Sí. Ah, un dólar no es 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 un dólar. tiene que ser agua de coco lo mismo aquí pero qué fue lo que pasó con esa botella de vino que es lo que me interesa que al día siguiente de eso acá don al vino blanco me llamó y me dio la botella para que yo se la llevara nananina a su casa pero cuando yo llegué nananina estaba en la ducha ay qué pasó nada que nananina dentro del baño gritó quién es yo le conté soy yo que traigo el vino dónde quiere que lo ponga entonces ella me dijo dentro del tocador entonces yo hice así allí mismo abrir la botella y me la bebí y por qué se la bebió usted porque ella me dijo que pusiera el vino dentro del tocador y allí no había más tocador que yo qué cosa el tocador es usted hombre claro que si yo no toco la guitarra entonces yo soy un tocador de guitarra que me cuenta tres partidos usted no sabe que un tocador es un mueble como un mueble claro que sí primera noticia yo hace tiempo que soy tocador y nadie me ha confundido a mí con un escaparate ni nada escriba y secretario venga la sentencia no es más que un ladino sinvergüenza por supuesto que elaboró ese pretexto para dispararse el vino y esta es la sentencia mía o paga usted esa botella o cumplirá usted por ella 14 meses y un día no Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo que si tengo la seguridad? Si no le habrá dicho que lo encontraba Maduro. Póngase dos pesos de multa ahora mismo por confundir al señor juez con un aguacate. Pero óigame, doctor. No me discuta. Póngase los dos pesos y dígame qué caso tenemos hoy, qué es lo que tiene que hacer. Está bien, como usted mande. Lo que tenemos hoy es un robo. ¿De cuánto? De 100 pesos. ¿Y dónde se cometió ese robo? En una vidriera. Pues llámelo complicado en ese vidriericidio. En seguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí, como todos los días. Simplicio, Bobadilla y Comejaiba. Servidor. José Candelario Tres Patines a la reja. Bueno, vamos a ver quién es el acusado. Tres Patines, señor juez, que le robó 100 pesos a Simplicio. Y eso, Tres Patines, usted se ha propuesto pasarse toda la vida peleado con la justicia. ¿Y yo? Sí. Pero si yo no estoy peleado con la justicia. ¿Cómo que no? No, es la justicia la que está peleada conmigo, chico. Porque usted no hace más que todo lo contrario de lo que le dicen las leyes. Usted puede creer que no, señora, que la cosa es al revés. ¿Cómo al revés? Sí, señora, las leyes son las que dicen siempre todo lo contrario de lo que hago yo. ¿Y usted sabe cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Incompartibilidad de caracteres. Incompartibilidad de caracteres. Lo que pasa es que la ley y yo somos incompartibles, chico. Incompartible. Tú lo sabías, ¿no? No, no, incompartible. Ah, sí. Son ustedes incompatibles. Sí, al código sobre todo, chico. Le tengo un odio que no lo puedo ver. No, oye, no hace más que estar vigilando todo lo que yo hago para caerme arriba a mí. Porque usted no hay manera de que se enmiende, Tres Patines. ¿Por qué me tengo que remendar yo, chico? No, remendar no. Enmendar. Sí, a ver, que se enmiende el código y el asunto concluido. No, Tres Patines, el código no se puede enmendar. ¿Por qué, chico? Porque es bueno. Entonces yo también soy bueno. ¿Por qué? Porque yo tampoco me puedo enmendar, chico. Pues se va a tener que enmendar porque de ahora en adelante, cada vez que haga usted algo, le voy a aplicar la pena del talión. ¿La qué, chico? La pena del talión, ojo por ojo y diente por diente. ¿La pena del talión será calcañal por calcañal? No, no, señor, del talión. Ah, no, no, chico, diente por diente. Sí, diente por diente. Pero, oye, pero... ¿Diente por diente qué? No, no, chico, ¿cómo es de diente por diente? ¿Por qué? No, pues, tático, porque tú tienes los dientes postichos y voy a salir pendiendo. ¿Quién le ha dicho a usted que yo tengo los dientes postichos? Me lo dijo nananina. No, 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 yo no. Yo le haga caso, señor juez, que es una calumnia. ¿Calumnia de qué, señora? ¿Usted no me dijo el otro día de que la marímbula de juez era de dentadura posticha? No, señor, yo le dije que era natural. Bueno, y lo natural es que a la edad de él la tenga posticha, digo yo. No, hágame usted el favor. ¿Qué edad se imagina usted que tengo yo, Tres? Bueno, chico, yo me puedo imaginar lo que yo quiera, ¿no? Sí, cómo no, imagínese lo que usted guste. Con toda confianza, ¿no es eso? Sí, con toda confianza. Pues tú debes tener, debes tener, tú debes tener ganas de ponerme una multa, ¿verdad? Sí, cómo no, muchas ganas. Entonces más vale que yo hoy me cambie de conversación porque yo no tengo ganas de que me la ponga, la verdad. Secretario, ¿tiene usted un almanaque ahí? Sí, señor. Vaya seleccionando 180 días que estén bien maduritos, porque creo que los voy a necesitar. ¿Y eso? ¿Qué, tú vas a coger seis meses de vacaciones? No, el que los va a coger va a ser usted. ¿No me digas? Sí, señor. Explíqueme, Simplicio, ¿qué le pasó a usted con Tres Patines? Que me robó 100 pesos, señor juez. Bueno, ¿y usted por qué lo colocó en su vidriera? ¿Yo no la viste como era Tres Patines? Sí, pero yo soy un sentimental y no puedo ver a nadie pasando hambre. Ah, no. No, señor, no. Yo cuando veo a alguien pasando hambre, ¿sabe usted lo que yo hago? ¿Qué es lo que usted hace? Cierro los ojos para no verlo. No, no, óyeme, eso sí es verdad. Me costa. Te costa. A mí me costa que Simplicio, óyeme, es de lo más caritativo. Porque el otro día, delante de mí, ese hombre ha tenido un gesto que me conmovió. ¿De veras qué fue lo que hizo? Fíjese usted, señor juez, que yo estaba en una esquina hablando con Simplicio. ¿Con quién? Con este muchacho. Simplicio. Con Simplicio. ¿Tú me viste, no? ¿Me viste? No, pero es Simplicio. Cuando en eso se me acercó una pobre mujer. Se me acercó una pobre mujer. Sí, sí, se acercó. Yo estaba hablando con él y le dijo a Simplicio, caballero, hace dos años que me quedé viuda y el casero me acaba de poner la demanda por falta de pago. Sí. Oye, ¿eso solo, la cara que tenía reflejada esa muchacha? Sí. Oye, me podía, dícele, ¿usted me querría ayudar a impedir que me ponga los muebles en la calle, chico? Y Simplicio le dio una limosna. ¿Qué va, chico? Oye, hizo mucho más. No. Le dio una tarjeta con su dirección y le dijo, no se preocupe, señora, si la bota vaya con su mueble a esta dirección que yo le cedo la mitad de mi casa con mucho gusto. Caramba, la verdad es que se trata de un gesto noble, ofrecerle hospitalidad así a una pobre anciana. ¿Anciana? Entonces tú no me estabas oyendo que me embarré. ¿Cómo que se embarró? Sí, qué va, no era tan anciana, chico. Ah, no. ¿Qué va? Yo calculo que tendría unos veinticinco años, poco más o menos, chico. ¿La viuda a quien le ofreció a usted su casa tendría unos veinticinco años, Simplicio? Sí, señor juez, ¿por qué? No, no, por nada. ¿Y qué, se mudó para su casa? ¿Qué va? Fue tan desagradecida que ni me llamó por teléfono siquiera. Vaya, hombre, no sabía. Oye, una clase de carro. Sí, no sabía yo que usted era tan caritativo. Sí. Bueno, pero ¿qué le pasó a usted con Tres Patines? ¿Le ofreció a usted su casa también, no? No, no, de eso nada. No, a él no. No, no, pero le dio trabajo. Bueno, eso sí, porque me dio lástima. Y no creí que me fuera a robar cien pesos en la vidriera. Entonces usted tiene una vidriera. Sí, señor juez, sí. Y yo vendo fósforos, cigarros, huitas de afeitar y todas esas cosas. Sí. Bueno, pero lo que más vendo son billetes, porque mi vidriera es una vidriera muy afortunada. ¿Bidriera? No, no, y bien que sea. Sí. Mire, el sábado pasado. ¿Qué, qué, qué? El sábado pasado. ¿Qué sábado es ese? Hombre, después de viernes, chico. Sábado. Sábado es pecado. No, el pecado es el sábado. Y como yo he ido a la plaza y le pícame dos ruedas de sábado ese y me la han picado. Siga, continúe. Pues sí, el sábado pasado, sin ir más lejos, tú puedes creer que este hombre vendió el primer premio, chico. El 27.549. No, 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 14.971, chico. ¿Y cuándo salió ese número? ¿En cuánto? Sí, ¿en cuánto? En 100 pesos, chico. ¿Y ese es el primer premio? Sí, el primer premio que vende este descarado de la vidriera, chico. Ah, vamos, yo creí que había vendido el premio mayor. Claro que sí, que vendió el premio mayor. El 27.549. Vuelve con la misma noche, con el 14.971. ¿Pero en qué quedamos, Tres Patines? ¿No dice usted que ese número salió en 100 pesos nada más? Sí, en 100 pesos nada más. ¿Y ese es el premio mayor? Sí, el mayor que ha vendido Simplicio en esa vidriera, chico. Ah, bueno, tiene usted razón, entonces. Ah, a todo mundo que llega allí le... Simplicio le ofrece billetes. Sí. Le dice, no, ¿qué va? Si tú eres más salitroso, ¿qué diablos? ¿Cómo salitroso? Salitroso, salado. Ah, salado. ¿No creía que era que los números salían? Sí. No, a revés. Ah, qué salado. Bueno, explíqueme, Simplicio, ¿qué le pasó a usted con Tres Patines? Pues que el otro día se me apareció en la vidriera pidiéndome que le diera trabajo para darle de comer a sus dos hijas. No. Pero, ¿usted no me había dicho eso a Tres Patines? Pero, ¿Tres Patines? ¿Ah? Yo no estaba enterado de eso. ¿Usted ve? Si yo hubiera estado enterado de eso, yo lo hubiera tratado a usted con más benevolencia. Ya tú ve, chico. Eso es para que usted vea. Así que usted tiene dos hijas. ¿Está bobo tú? Yo no tengo ninguna, chico. ¿Cómo que? Vamos. ¿Cómo que no? Usted no me dijo a mí que hacía tres días que sus dos niñas no veían un plato de comida. Sí, pero yo no me refería a la niña que dice tú, yo me refería a la niña de mis ojos, chico. No. No, no. No, eso no es verdad. Tú me hablaste de dos niñas de carne y hueso, de dos criaturas. ¿Yo, chico? Sí, señor. Me acuerdo que yo te pregunté qué hacían tus niñas y tú me contestaste que patinaban. No, Simplicio, tú me entendiste más. Yo no te dije que patinaban, chico. ¿Y qué me dijiste entonces? Que fascinaban. ¿Cómo que fascinaban? Claro, chico, yo no tengo una mirada que fascina. Ajá. ¿Eh? Fascínele diez pesos de multa, secretario. Pero oye, me voy a... ¡Cállese la boca! Ay, ya, eso es... ¿Qué? Hombre. No le gusta, ¿verdad? No, chico, ya. Es una falta de consideración mía, ¿verdad? Claro que sí. Ponerle diez pesos a usted porque sus niñas fascinen. Pócale cincuenta. Bien. ¿Y ahora? ¿Eh? No, no, ahora está bien, sí. ¿Cree que está consciente eso? Yo veo que está consciente también. No, bueno. Una parra de... Simplicio, el caso fue que usted colocó a tres patinas en su vidriera, ¿no es eso? Sí, me agarró en uno de esos momentos sentimentales que yo tengo y lo coloqué en la vidriera de ayudante mío. A pesar de que Nananina le aconsejó que no lo hiciera. Sí, me agarró en uno de esos momentos sentimentales que yo tengo y no le hice caso a Nananina. Ajá. ¿Y tú no le dije a usted que tres patines era un tipo de cuidado? Sí, pero me agarró en uno de esos momentos sentimentales que yo tengo y le di trabajo a pesar de todo. ¿Y qué le hizo tres patines? Me robó cien pesos. Vaya, hombre. De manera a tres patines que usted le robó cien pesos a Simplicio. Sí, me agarró en uno de esos momentos sentimentales que yo tengo. No, chico, no me hagas la pregunta de ese cuando yo te dé cuidado, chico. ¿Por qué no se las voy a hacer tres patines? Porque me perjudica, viejo. Así a lo mejor me hace confesar lo que no me conviene, chico. Eso es lo que yo quiero que usted confiese. ¿Para qué? ¿Para qué va a hacer? Para condenarlo. Pero eso no es justicia. Eso es quinina personal conmigo. No, no. Sí, chico. Quinina no. Inquina. Inquina no es una inquina como la inquina de Teja o la inquina de Toyo. No, señor. La de Teja y Toyo son esquinas. No, viejo, no. Espinas son las de los pescados, chico. No, no. Las que tienen los pescados. No, no. Yo no dije espinas con P. Yo dije esquinas con Q. ¿Con qué? Con qué no, con Q. Sí, pero ¿con Q qué? Con Q nada, con Q nada más. Ah, ¿con qué Q? Con la letra Q. ¿Q qué? Tres patines. Atiéndame, por favor. Señor, lo que yo le estoy explicando es que yo dije esquina con Q y no espina con P. Porque la palabra esquina no tiene P, sino Q. ¿Comprendió ahora? ¿Cómo, cómo, cómo? Ven acá, ven acá. La palabra esquina no tiene P. No, señor, no tiene P. Bueno, eso será la esquina donde no pare la guagua. No, señor, no tiene P. 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 Yo lo regaño, señor, yo lo único que quiero es que se acabe de resolver esto para irme yo para mi casa. Y yo también. Sí, pero es que me indignan las cosas de tres patines. Yo también. Y para que usted lo sepa, si yo fuera hombre, yo le rompía las narices ahora mismo aquí. Y yo también. ¡Dígalo! Secretario, póngale otros diez días tres patines. ¿Y a mí por qué si ahora yo no hice nada? Porque usted tiene la culpa de todas las cosas que me ocurren a mí. ¿Tiene la culpa o no tiene la culpa? Sí, no, si tú me la echas así, mira qué cosa. No, no, yo no se la he hecho. Hombre. Yo no le echo la culpa a usted. Yo digo que usted tiene la culpa porque casi... Yo no lo condeno a usted todas las noches. Sí, por eso te debería dar pena, chico. No me da pena. Todo día que me lleva requintado. No, pena le debe dar a usted. Usted debía de un día de esto coger e irse para... ¿Por qué usted no se va a trabajar? ¿Por qué usted no trabaja? ¿Eh? ¿Por qué no trabaja? Hombre, bonito voy a ser, chico. A mí no me gusta, oye, me... ¿Qué? ¿Qué no le gusta? Yo veo que una persona tiene una cosa y a mí no me gusta tal. Me parece que sería eso cosa de envidioso, chico. ¿Cómo envidioso? Hay tanta gente trabajando que yo me figuro que si... Oye, ¿me puedo trabajar también? ¿Ah, no quiere quitarle el trabajo a nadie? Claro que no, chico. Si ellos trabajan y yo cepillo de lo que ellos trabajan, ¿para qué voy a trabajar yo, chico? Ah, cepilla. Así que a usted le gusta vivir así cepillando. ¿Usted no sabe que sería más bonito que usted estuviera trabajando en un lugar y que terminara el mes y le dieran su sobre con su dinero? Y usted cogiera ese dinero y fuera y se comprara ropa, se comprara... Le llevara regalos a su mamita, regalos a Cucucita, a su novia y eso. No, ya a ti te podría traer tu combatica. No, a mí no le tiene que traer nada. Dígame la verdad. ¿Se robó usted esos 100 pesos, sí o no? Palabra que no, señor juez. Lo que pasó fue que Simplicio, a eso de las 6 de la tarde, se fue para su casa a darse una lucha, ¿comprende? ¿Cómo lucha? ¿Lucha de...? Lucha... El aguacero artificial... ¿Dú, dú, dú, dú? Sí. ¿Ducha? ¿Eh? Sí. Y me dejó a mí al frente de la vidrera. Ah, se quedó usted solo en la vidrera. Sí. Ah, sí. Sí, pero antes de irse me dejó el teléfono de su casa para que yo lo llamara si se presentaba algún problema. Ajá, ¿y qué pasó? Nada, que mientras... lo que tuve que ir para echar fueron fósforos, cigarros, bobería, menudencia, esa que te piden, eso. Pues no tuve problema ninguno, ¿no? Pero como a la media hora llegó una señora que quería comprar un billete. ¿Entero? Sí, enterito, chico. Entonces yo llamé por teléfono a Simplicio y le dije, aquí hay una señora que quiere comprar un billete entero. ¿Qué es lo que hago? Y él me contestó, véndaselo de seguida. ¿Usted no me contestó eso, Simplicio? Claro que sí. Ah. ¿Para qué tengo los billetes en la vidrera si no es para venderlos? Sí, naturalmente. Bueno, ¿y qué, Tres Patinas? Bueno, porque yo le pregunté a Simplicio, ¿cuánto le cobro por el billete? Él me contestó, veinticinco pesos. Yo aclaré bien, por si acaso, oye, eso. Le pregunté, ¿qué billete le doy? Entonces Simplicio me dijo, el que ella quiera, enséñele todo lo que hay en la vidrera y que ella elija el que más le guste. ¿No fue así la cosa, Simplicio? Sí, así mismo fue. Pues miren, a ver, eso fue lo que pasó. ¿Qué cosa fue lo que pasó? Yo le puse todos los billetes a esta señora sobre el mostrador para que ella eligiera. ¿Y sabes tú qué billete eligió ella? ¿Qué billete eligió? Un billete de cien pesos nuevecitos que había en la caja, chico. ¿Pero cómo? ¿Usted vendió un billete de cien pesos en veinticinco? Sí, porque Simplicio me dijo que le enseñara todos los billetes que hubieran allí, para que ella eligiera el que le gustara. Sí. Y a ella le gustó eso. ¿Qué culpa tengo yo, verdad, chico? No, diga mentira, hombre. Usted se cogió los cien pesos y ya inventó a esa señora para disculparse. Que yo inventé a esa señora, pero si esa señora fue la que me inventó a mí, hombre. La que lo inventó usted. Sí, señor. ¿Quién era esa señora? ¿Y qué mamita? ¡No me diga! De modo que su mamita fue a comprar un billete entero a esa vidriera. Sí, lo que hizo la casualidad es oíste, chico. Tantas vidrieras que hay en La Habana y tenía que ir precisamente a la vidriera donde yo acababa de colocarme. Entonces todo sucedió por pura casualidad. Sí, chico, por pura casualidad una cosa tremenda. Seguro, Tres Patines, ¿no habrá sido usted el que tuvo la idea de llamar a Simplicio por teléfono para preguntarle qué billete le vendía a la señora, en una forma tal que todo viniera luego bien para... Ya usted me comprende, ¿verdad? Sí, viejo, pero parece mentira que tú puedas suponer eso de Michio. Yo no te creía tan mal pensado. Entonces no hizo usted eso. Palabra que no. Lo único que yo hice fue llamar a mamita y decirle, Mima Simplicio tiene un billete de 100 pesos en la caja. Mira a ver qué se te ocurre. Ajá, escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. A usted por haber robado 100 pesitos a traición le pongo con mucho agrado 30 días de prisión. Y usted tenga más cuidado, pues si le roba otro 100 y me lo trae acusado, lo condeno a usted también. ¡Ajá! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.